Jehová llamó a Abraham amigo. Es el único personaje en toda la escritura en que un profeta, hablando a nombre del Padre Celestial, menciona el nombre de este personaje, Abraham, y le dice amigo. Shalom, amados hermanos y amigos. Aquí nuevamente su pastor Gabriel Paredes en un nuevo estudio y como les había prometido, vamos a estar hablando acerca de las razones o la forma en que nosotros en Casa de Israel llegamos a nuestras conclusiones y hablamos y decimos y creemos las cosas que hemos creído hasta el día de hoy. Hoy es una porción sumamente importante porque es una porción que es un punto de arranque o como se dice en inglés, un tipping point. Es un punto en que el hombre, los hombres tienen que tomar la decisión de si serviremos a Jehová o no. Y un hombre tomó esa decisión y se movió hacia Jehová y por tanto Jehová lo escoge y lo llama amigo. Hablamos de Abraham, la parasha lej leja, lej leja, lo que dice sal de tu tierra y sal por ti mismo, lej leja, sal por ti mismo. Eso es en hebreo. Ahora, cuando leemos este nombre, sal por ti mismo, ahí es donde nos damos cuenta de que la porción está dejándonos saber que es un tipping point en la historia bíblica, es un punto de cambio, un punto de balance donde o te caes hacia atrás o sigues hacia adelante. O eres un nefal, un nefilín, eres un nefal, nefal es un caído y nefilín es muchos caídos o sigues hacia adelante, convirtiéndote en un hijo de Jehová, Ben Jehová o un sadik, un santo, no un santo, no un justo. Básicamente lo que dice un santo se dice Kadosh y haciendo un paréntesis, verdad, Kadosh es una palabra que se usa para la comunidad, no para individuos como tal. Pero esos son temas que podemos estudiar en otra ocasión. Ahora, Abraham hizo un cambio, hizo una transformación y si usted viene siguiendo nuestros estudios desde la semana pasada, cuando comenzamos en Génesis y luego seguimos con el libro, la porción de Noaj o de Noé, usted se va a dar cuenta que Jehová, el Padre Eterno, le dio una oportunidad, le dio una oportunidad al hombre de arreglar sus caminos después de la caída, después de la salida del jardín en Edén. Había un jardín en Edén que Jehová hizo crecer. El hombre sale de ahí. Usted conoce ya la historia y luego sus hijos Caín y Abel tienen un altercado, verdad, tienen un problema que vimos cuál es el problema. Caín como líder se suponía que enseñara a su hermano y en lugar de enseñarle, protegerle, cuidarle y llevarlo por el camino de Jehová, lo mata, lo saca del medio. Y Jehová le pide cuentas a él y desde ahí en adelante se pervirtió toda carne, dice la escritura. Ahora, excepto que Abraham, perdón, Adán tuvo otro hijo, se llamó Set y ese tuvo un hijo, se llamó Enos y comenzaron los hombres a aclamar al Eterno. Y aunque hubo una pequeña esperanza, el Eterno los llamaba sus hijos. Estos son mis hijos los que me están buscando, los que están creyendo en mí, contradiciendo el entendimiento tradicional de que todos somos hijos. En realidad, los verdaderos hijos, Pablo les llama, son los que son llenos y guiados por el Espíritu de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que conocemos el plan y trabajamos en pro de ese plan. Diferentes funciones, pero la misma misión dada por Jehová por medio del Espíritu. Ahora, los hombres se desvían, se juntan nuevamente los hijos de Dios con los hijos de los hombres que eran, en este caso, los hijos de Caín, los hijos de Tuval, Caín, los hijos de Lamec, hijos malos, hombres malos que empezaron a hacer maldad. Al unirse con ellos, comenzaron a nacerle hijos que caían, los hijos que siguieron cayendo, los hijos siguieron apartándose del Eterno. Y al apartarse del Eterno, ahora los hijos que le nacen, a estos que se unieron con las mujeres de los hijos de los hombres, les nacen hijos cuyas mujeres que tienen la responsabilidad de enseñar y levantar a los hijos, los criaron en el camino del mal, haciendo el mal y desde ese momento Jehová decide que va a destruir a la humanidad a través de una inundación y solamente salva a Noé, a Noé, a Noaj. Noaj se salva porque era justo, porque era un hombre bueno y vimos los cuatro puntos importantes de por qué Jehová decidió salvar a Noé y están, son los cuatro pilares de la verdad, porque en ese momento no había religión, en ese momento no había liturgia, no habían mandamientos como tal. En el judaísmo pues se determina que hay siete mandamientos dados hasta Noé y son mandamientos dados para los gentiles, cosas que no tienen ningún sentido, porque Jehová, todo el que clama a él en verdad, se convierte en su hijo y todo el que guarda la Torah de vida, agrada a Jehová. Todo el que camina conforme a la ley, ley guarda a Jehová. Usted dirá, ¿cuál ley? La ley dada a Moisés para el pueblo de Israel. Todo el que se une a Israel, se hace uno con su ciudadanía y agrada a Jehová guardando los mandamientos y por consiguiente, el que agrada a Jehová, entonces su fe es probada, acepto. Probamos tu fe y eres aceptable porque tu lealtad, me mostraste tu lealtad al guardar mis mandamientos. Los hombres no guardaban mandamientos, no existían mandamientos, no había tal cosa, solamente no matarás, por ejemplo, no comerás un animal vivo, no sabe, ni comerás su sangre y estableceré jueces, tú sabes, cosas así, pero no son mandamientos de convenio con el Eterno. El Eterno hizo un convenio con la humanidad, con Adam. Adam significa humanidad. Hizo un convenio con toda la humanidad y con la tierra de que no los destruiría. Ese fue el pacto que Jehová hizo, no con Noé. Noé se lo mostró a Noé, pero el convenio es con toda la humanidad para darnos la oportunidad de que nosotros hiciéramos Tikún Olán o que mejoráramos al mundo, que volviéramos a él. De ahí en adelante los hombres crean una ciudad y se juntan todos en una ciudad y la calafatean con brea, toda la muralla de la ciudad y dentro de la ciudad hicieron una torre para que todo el mundo supiera dónde está la ciudad y no se perdiera. En el momento que tú pierdes de vista la ciudad, estás muy lejos, tienes que volver. En el momento que pierdes de vista la torre y no la puedes ver, ahora tienes que regresar porque sabes que te está yendo muy lejos. Y los hombres pensaron que esa torre era su refugio, su salvación. Iban a ir a, con eso iban a vencer a Jehová. Con eso iban a decir, Jehová dijo que el que comiera del fruto del árbol iba a morir. Que su entendimiento, eso lo enseñamos las semanas pasadas. Espero que vaya y lo consulte nuevamente en el servicio del Shabbat de la semana pasada. Cuando usted va y ve que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento, quiere decir que se refugiaron en su propio entendimiento. Los hombres, después de Noé, los hijos de Can y Canaán tuvieron hijos y ellos levantaron una ciudad tratando de debatir el punto con Jehová, tratando de hacerle quedar mal a él y decirle, no, nosotros vamos a elevar una torre de tal manera que sepamos dónde estamos y con esta torre te vas a dar cuenta de que si nuestro propio entendimiento sirve para salvar nuestra vida y que no muramos. Y entonces Jehová dice, estos hombres se han decidido hacer algo y si han decidido hacer eso, no se va a cambiar de mente, no va a cambiar de pensamiento, pero su fin siempre será el mal. Jehová sabe que siempre cuando un hombre, cuando nosotros los hombres, nos refugiamos en nuestro propio entendimiento, el fin siempre será el mal. Entonces ahí él confunde las lenguas, le cambia los idiomas en 70 idiomas diferentes. Los hombres se dispersan porque ya no pudieron pensar y hablar igual y comunicarse de la misma manera. De ahí surgen las 70 naciones del mundo originales. Y entonces dentro de todas esas naciones estaban Nimrod y estaban en las ciudades que ellos construyeron en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, estaba Nimrod. El Nimrod era el líder de toda Sumeria, de todas estas civilizaciones de Sumeria. Y allá estando en medio de esa civilización, hay un hombre que se caracterizó por su justicia, por su lealtad al Eterno, al Creador. Y usted dirá, ¿cómo él conocía al Creador? Bueno, le voy a dar un recurso que no necesariamente es el mejor recurso, pero es un recurso que inclusive dentro del judaísmo lo toman por válido. Y fue, de hecho, el recurso que le voy a dar fue encontrado dentro de los rollos del mal muerto. Entonces está ese recurso por muchos años y se llama el libro de Yashar y es mencionado en el libro de Josué también. También en el Brit Hadashah se menciona el libro de Yashar. Cuando en este libro leemos la historia, la historia cuenta de que Abraham, ¿verdad? Cuando fue a nacer, Nimrod lo mandó a matar porque los profetas y sabios de Nimrod le dijeron que Abraham sería el que le tumbaría el reino. Y entonces, ¿quién? O sea, ellos dijeron, hoy ha nacido el que te va a quitar el reino. Y cuando Nimrod dijo, ¿quién nació hoy? Buscaron el hijo de Tera. Y Tera escondió a su hijo y le mandó un hijo de la criada y mandó a Abraham con su niño, recién nacido, lo mandó a donde Noé, que aún vivía. Y Noé, Sem, criaron a Abraham y creció como un hombre justo. Y cuando volvió a casa de su padre, Tera, el padre de Abraham, el cual era idólatra y tenía un panteón de dioses, el panteón de dioses, de ídolos, Abraham, el padre, lo deja cuidando el panteón de ídolos, él rompe todo aquello, le estoy parafraseando la historia, ¿verdad? Él rompe todos aquellos ídolos y el padre se entera. Y cuando viene, ¿qué has hecho, muchachos? ¿Por qué rompiste todo eso? Hay una versión de la historia que dice, ¿verdad? Dentro del judaísmo, que Abraham dijo, no, si ellos estaban peleando entre sí, por eso ellos se rompieron ellos mismos. Y ahí Tera le dice, tú eres loco, ¿cómo me vas a decir una cosa así? Si esos ídolos no hacen nada, no se mueven, no tienen pierna, no tienen ojo, no hacen nada. Y Abraham le dijo, oh, y entonces, ¿por qué éste desleoran a todos estos ídolos si no hacen nada, no tienen pierna, no tienen...? Otra versión dice que Abraham tomó un hacha y los rompió. Y luego al ídolo más grande que estaba de frente, le puso el hacha en las manos. Cuando llega el padre, le dice, ¿quién rompió todo esto? Pues ese que está allí, el que tiene el hacha en la mano. Y allí, entonces el padre le dice, no, pero si eso no se mueve ni hace nada. Y Abraham le dice, ¿por qué le oras entonces si no puede hacer nada? ¿Vieron cómo? Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil se puede debatir el punto de que los ídolos nada son. En ese momento, Nimrod manda a buscar a Abraham para matarlo y ponerlo en un horno de fuego. Y Abraham sale ileso del horno de fuego, pero Aram, que era hermano de Abraham, él se muere porque no estaba seguro si seguir a Abraham o quedarse con Nimrod. Y él decía, si yo entro ahí, si Abraham entra y se muere, pues yo me quedo con Nimrod. Pero si Abraham entra y no se muere, entonces yo me quedo con Jehová buscando a Abraham y el dios de Abraham. Pero lo que él no sabía es que uno no puede andar en dos aguas. Uno tiene que decidirse servir al Eterno. Y cuando fueron al horno de fuego, Aram, su hijo, el hermano de Abraham, Aram, muere inmediatamente. Murió, ni siquiera entró al horno de fuego. Y Abraham se paseó en el horno de fuego por tres días y tres noches. Mientras que Nimrod decía, ¿cómo es posible, Abraham? Sal de ahí. Y Abraham le se burlaba y le decía, no salgo, salgo cuando yo quiera. ¿Por qué me necesitas? Entonces Nimrod hizo un trato con Abraham y le dijo, sal de aquí. Yo te voy a perdonar la vida a ti y a tu padre, así que sal de aquí. Su papá se lleva a Abraham, la esposa de Abraham, que era hija también de Tera, pero de diferente madre. Y se lleva a su nieto, Lot, quien era el hijo de Aram. Abraham se lleva a Lot y se van a la tierra de Aram. Cuando se van a la tierra de Aram, por alguna razón la tierra era la tierra de Aram. Y es porque era la herencia de la familia. Y él se va para allá. Tera, que es el papá de Abraham, Abraham con su esposa, su otro hermano con su esposa, Lot, se fueron para la tierra de Aram. Y ahí se estacionaron. Yehová, pero Tera dijo, no me voy de aquí, me voy para la tierra de Canaán. Él sabía hacia dónde iba. Mire, le voy a mostrar aquí en la Biblia. Léalo conmigo para que se den cuenta. Vamos a buscarlo rapidito en el libro de Génesis, capítulo 12, el 11. Perdón, el 11 al final. Aquí dice que, míralo aquí. Abraham, Nacor y Aram engendró a Lot y murió Aram. Entonces, más adelante dice, y tomó Tare. Aquí lo dice, míralo aquí. Y tomó Tare a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, su mujer de Abraham, y a su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Sobe, se fueron a la tierra de Canaán. Ya ellos sabían para dónde iban. Abraham sabía para dónde iba. Iban para la tierra de Canaán. Y al querer irse a la tierra de Canaán, pararon en Aram. Pero en Aram, Tera muere. El papá de Abraham muere en la tierra de Aram. Ahora, Abraham, que era el hijo mayor, el primogénito, a él, Abraham, se hace responsable ahora de la familia. Entonces, ahora aquella herencia le corresponde a él. Aquella tierra, que era la tierra de Aram, le corresponde a él. Porque él es el mayor y tiene cuidado del hijo Lot. Él adopta a Lot como hijo suyo porque su hermano murió. Y ahora esa tierra le corresponde a él. Pero estando allí en la tierra, como herencia, le tocaba el nombre de Tera. Y le tocaba la herencia de Tera. Y la herencia de sus hermanos le tocaba a él y a Nacor. Y estando allí, Jehová le dice a Abraham, es mejor que recojas tus bártulos y te vayas. Y te olvides de tu familia, del nombre de tu familia y de la tierra. Sobe le está diciendo a Abraham, toda esta herencia que tú tienes, tú ves esta tierra. Olvídate de eso. Lej, leja. Toma la decisión de irte por ti mismo, le dice. Verá, vamos a verlo aquí en el libro de Génesis, capítulo 12. Voy a colocarle la Biblia. Rapidito, mírelo. Aquí, dice, termina el capítulo 11, 32. Fueron los días de Tare, 205 años y murió Tare en Arán. Ahí murió Tare en Arán, ¿verdad? Ahora, luego, en el capítulo 12 comienza hablándonos la historia bíblica, donde Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjense bien, hermano, que en la historia del libro de Yashar dice que Nimrod, la amenaza de Nimrod era que Abraham o Abraham le iba a tumbar del trono a él y le iba a quitar el trono de Ur de los Caldeos, de toda Mesopotamia y de la tierra de Sumeria. Eso iba, le correspondía a Abraham porque se había hablado en profecía, pero conociendo a Abraham, al Elohim de Yaacov, al Elohim de Noé, el Elohim de su abuelo Noé, el Elohim de ese tiempo, él conocía a Jehová y sabiendo el corazón de Jehová, Abraham decidió esperar en el Eterno y confiar en que el Eterno lo iba a llevar por el camino correcto. Y así fue que fue escogido él porque todos los hombres eran malos y eran idólatras y había, si usted lee los libros de la historia de Sumeria y la historia de los Hitita y la historia de los Acadios y todas esas civilizaciones antiguas de Mesopotamia, que fue donde la arqueología, la literatura arqueológica más antigua que se conoce, no es la Biblia, es la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh nos cuenta la historia de cómo esta gente donde Abraham salió se crió, cómo ellos pensaban, que ellos veían dentro de su idea, cómo ellos veían la cosmología de la creación. De hecho, en la historia de Gilgamesh está la historia del diluvio, de una manera diferente, pero hay un diluvio, hay una huida y hay una búsqueda por la vida eterna. Gilgamesh lo que quiere es ir, entrar al fondo del mar para buscar la vida eterna. Ese era todo su plan, para poder salir y vivir eternamente, cosa que obviamente nosotros luego, años más tarde, siglos más tarde, recibimos la revelación del Eterno, que la única forma de que nosotros podamos tener la vida eterna es refugiándonos en, no, no, no es nuestro propio entendimiento, refugiándonos en la ciencia, perdón, la sabiduría de Jehová, el árbol de vida, la sabiduría de Jehová. Ahora Abraham sabía que este tema era importante, entonces él era el que iba a heredar toda esa tierra, él era el que le iba a quitar todo a Nimrod, iba a heredar la tierra de Sumeria, iba a cambiar toda la historia de la humanidad, pero Jehová decidió que no iba a cambiar la historia de la humanidad de acuerdo a el entendimiento y a la ciencia del hombre, porque Abraham hubiera tenido que levantar un ejército, hubiera tenido que proféticamente ir nuevamente a Ur y derrotar a Nimrod y entonces tomar el control del imperio hitita o del imperio sumerio y de ahí en adelante comenzar a conquistar el mundo. Pero Jehová dijo, no, no, es así, tú deja esto y lo prueba, porque yo sé que Jehová prueba a Abraham cuando le dice lej, leja, le está diciendo ve por ti mismo o toma la decisión de irte para, si te vas, yo voy a ir a estar contigo. Y le dice, deja, mire, le voy a poner la Biblia para que lo vea lo que él le dice aquí. Vete de tu tierra, míralo aquí, tierra y de tu parentela, tu tierra y tu parentela. Vete de tu tierra y tu parentela. ¿Quieres que veamos a ver lo que significa la palabra parentela? Aquí está, aquí dice, déjeme volver acá, moledet, descendiente, relaciones, familiares. ¿Ve lo que dice aquí abajo? Míralo aquí, descendiente, familiares, lugar de origen, de nacimiento. Míralo aquí, en el diccionario más importante de estudio hebreo. Este es el diccionario más importante, se llama el diccionario de Yesenius Hebrew, Hebrew Chaldean Léxicon of the Old Testament. Yesenius, G-H-C-L-O-T, G-H-C-L-O-T, es el diccionario más importante. Parentela significa, deja tu lugar de origen, deja a tu familia, abandona todos aquellos de la misma nación. Abandónalo, deja todo eso. ¿Y qué más le dice? Y también le dice, y de tu tierra, de tu tierra. Míralo, dice claramente, tu tierra. Aquí dice, ata, aquí abajo. Si lo pudiera ver, dice, ata, y después dice, eres, ata, eres. ¿Qué quiere decir? La tierra de Abraham, lo que a él le pertenece. Aleluya. Está ahí en la Biblia. Deja todo esto. O sea, no le está, Jehová no le está pidiendo simplemente, mira, sígueme, por aquí que es el camino, ¿no? Abraham tenía familia, Abraham tenía herencia, tenía tierra, tenía posesión. Era, él quedó ahí con todo eso. El próximo en turno era Nacor, su hijo, su hermano menor. Y lo que le pidió Jehová fue bien, bien, bien grande. Eso le pide y le dice, deja todo esto y arranca, que yo te voy a elevar. Mira lo que, vamos a seguir leyendo para que tengamos el contexto. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Ahí le está diciendo, la nación no la vamos a hacer por la ciencia humana, sino que la vamos a hacer de acuerdo al árbol de vida que trae vida, salud, gozo, alegría, que produce la sabiduría del eterno. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Este es el punto importante, serás bendición. Jehová sabe que Abraham puede ser bendición, que Abraham está capacitado para responder a la misión, la misión. Aleluya. Eso es lo que es importante, hermano, que entendamos. El llamado que Jehová nos está haciendo. El llamado que Jehová te está haciendo. Es un llamado a la misión. A que entendamos las palabras de Yeshua cuando dijo que no hay quien deje padre, madre, casas, propiedades, hijos, mujer. Por causa de mi nombre, que no reciba cien veces más casa, hijos, heredad. No dice mujer, pero padre, madre, que va a tener todo lo que necesite. No le va a faltar nada si lo hacemos por su nombre. Eso es negarse a sí mismo y eso es lo que les enseñé la semana pasada. Nosotros creemos esto que acabamos de leer, esto que yo le acabo de enseñar ahora mismo. Si todavía le falta, vuelva al video y empiéselo otra vez para que entienda por qué nosotros creemos las cosas que creemos. Hay muchas otras cosas más que podemos enseñar. Abraham tiene la guerra de Sodoma y Gomorra. Abraham escoge a Sara. La esposa no puede tener hijo. Entonces nos vamos por lo superficial y lo supersticioso y lo cabalístico. ¿Verdad? Y nos vamos por lo esotérico. Pero lo más importante que nosotros tenemos que hacer, Abraham no estaba pensando en las profundidades del significado de Canaán o de Abraham estaba pensando en cómo representar bien el nombre de Jehová. Por eso fue escogido. Porque fue un hombre que Jehová le dijo vete y él se fue. Déjalo todo y él lo dejó por causa de que él estaba dispuesto a bendecir a otros. Y eso lo vamos a seguir viendo. En la próxima edición. Muchas gracias por estar conmigo hoy viernes. ¿Verdad? Cuando sale la premier de este video o cualquier día que sea que usted esté viendo este estudio. Recuerde que somos Casa de Israel Yarab. Para más información aquí debajo aparece la página de internet de nuestra congregación, de nuestra quejila, israelyarab.org. Nos vemos mañana. Shalom. 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 Shalom.